¡Aplausos! Y tantas ganas de vivir No era bombero y él subió Por una escala de Madrid Sin esconder la cara al miedo Alguien tenía que vivir Pero subió hasta el sol Y no volvió a su casa Y arriba se quedó Un corazón se llama Pero voló hasta el sol Como un cometa que se apaga Y en el cielo quedó Un corazón se llama No era bombero y él salvo Tres vidas que ahora ven la vida Alguien comenta en una esquina Era un buen mundo el que murió No era bombero y él dejó En una calle de Madrid Los sueños de años y los sueños No era bombero y él no era bombero y él se quedó Pero subió hasta el sol Y no volvió a su casa Y arriba se quedó Y arriba se quedó No era bombero y él 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 se quedó